¡Amen! Achen! Gracias a todos tenemos la bremsa Mis amigos Achen! Hay mucha ayuda En el premio Soy necesito Mucha ayuda O sea Acuếch Amén. 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 en el Nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Un aplauso. Dios guía a ella, una roca que se nos trae, el corazón de ella, el Señor, que nos va a guiar y glorificar. Amén. Ha hecho con mi Dios la comita de Bola Líg, y yo como pastor de esta iglesia, por decirlo a Dios, declaro en el Nombre de Jesús, Hija de Dios, Hijo de Dios. Amén. Hija de Dios, Hijo de Dios. ¿Pero es mi padre? Hija de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Presentado. Bueno. Que voy a un video, pero que vale que la paso a presentar, y hay que escuchar un video. Al siguiente semana, para eso es para decir, bendecir a los niños. Bueno, también este aviso de mano,